Yo creo como colombiano que nosotros hemos aspirado siempre a que las FARC digan la verdad y que digan la verdad de todo lo que pasó en el conflicto y de todas las cosas que pasaron durante este tema. Pero que llegue una verdad como esta, en un momento como el que llegó, sí lo deja uno relativamente como atónito. ¿En qué sentido? Primero, fue una verdad que llegó porque primero Piedad Córdoba sacó a relucir como ese cuento. Piedad Córdoba salió y contó y dijo, es que yo sé quién mató a Álvaro Gómez, que no sé qué vainas. Y de esa manera al final se fue encauzando hacia las FARC. Segundo, la muerte de Álvaro Gómez había sido, se había vuelto un crimen de lesa humanidad y de esa manera pues ya no tenía tiempo para que dejara de hacerse. Exacto. Entonces la fiscalía estaba volviendo a mirar todos los temas y estaba empezando a llamar a juicio, a juicio no, pues a indagatoria a determinadas personas. Y tercero, pues lo que ha venido Enrique Gómez Martínez, que es el abogado de la familia Gómez, con la teoría que tiene desde hace mucho tiempo es la teoría del cartel del Norte del Valle. Y él ha venido manejándola con este señor Londoño que se murió y con todo ese tema. Con Nacho Londoño. Exactamente. Entonces, si le causa a uno como un tema de decir, oiga, si será verdad o de qué sirve que las FARC estén diciendo esa verdad. Entonces yo digo, oiga, de alguna manera que no sabía lo que decía el doctor Jesse Reyes porque yo pensaba era que si la JEP decía, oiga, yo cojo esto, se lo quito a la fiscalía, pero ya entiendo que pueden seguir los dos por el mismo camino, que eso se me hace fundamental. Claro, lo único que no pueden es llamarlos a testificar a la fiscalía. Sí, pero segundo, hay un tema que si esto es verdad, es un tema que sí debe ser muy relevante para todos los colombianos y es definir, oiga, y si este señor dice que hizo eso y que por cuenta de no haberlo dicho antes o por cuenta de que la justicia no supo que habían sido ellos, porque demuestra primero que la justicia está en una pérdida, pues la vaina más salvaje del mundo. O sea, estaba cazando cucarrones en un río de sapos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó con toda la gente que ha sufrido por esto? O sea, es que hay gente que lleva 18 años sin libertad por cuenta de esto, hay una familia pues que ha sufrido muchísimo por cuenta de esto y que no se supo eso. Y qué consecuencias puede tener para estas personas de las FARC diferente a que tengan que sembrar coles en una finca. Esa verdad. Pero también es importante qué pasa si no es verdad. O sea, si de alguna manera lo que está haciendo las FARC o estos miembros de las FARC... ¿Usted cree que no es verdad, José Miguel? Esa es la pregunta. Pues yo creo más en lo que dice Enrique Gómez y creo en la teoría más de Enrique Gómez que en lo que dicen las FARC, porque pues ha sido una teoría que yo siento que él ha venido trabajándola y él ha venido investigando muchísimo sobre el tema. Pero lo que pasa, ¿qué pasa si no es verdad? O sea, que de alguna manera están tratando de desviarla, desviar hacia otra parte una cosa. O sea, ¿qué riesgos puede tener para las mismas FARC y para estas personas estar haciendo esto? Yo creo que ese es como el quit del asunto, ¿no? Porque eso es a lo que debe llegar la JEP. ¿Usted cree que las FARC están mintiendo y que no importa si mienten porque la JEP no les va a hacer nada? ¿Esa es la tesis? No, yo pienso que si ellos están mintiendo y la JEP se da cuenta que ellos están mintiendo, pues la JEP debe actuar y debería volverse a la justicia ordinaria, como creo que lo dice la norma, y ellos ser juzgados por la justicia ordinaria y ya no por la JEP.